Esperanza, esperanza, solo sabes bailar, cha 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 Esperanza, ay esperanza, solo sabes bailar, cha 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 Te conocí y te enamoré y me ilusioné y ahora todo se acabó Al conocer tu fingido amor me faltó valor a mi pobre corazón De nada más no sabes que he vivido con las mujeres, nunca se sabe La que los buenos nos parecen muchas veces y la que nada no nos parece Ay que pena me das esperanza, tan graciosa, pero no eres buena Ay que pena me das esperanza, por Dios tan graciosa y sin corazón Esperanza, esperanza, solo sabes bailar, cha 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 Esperanza, ay esperanza, solo sabes bailar, cha 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 De nada vale los abriles que he vivido con las mujeres, nunca se sabe La que no es buena lo parecen muchas veces y la que es mala no lo parece Ay que pena me das esperanza, tan graciosa, pero no eres buena Ay que pena me das esperanza, por Dios tan graciosa y sin corazón Esperanza, 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 solo sabes bailar, cha 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 Esperanza, 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 solo sabes bailar, cha 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 Esperanza, esperanza, solo sabes bailar, cha 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 Esperanza, ay esperanza, solo sabes bailar, cha 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 Esperanza, esperanza... Gracias.